Ok, vamos. Juan 4.23, no quiero tomar mucho tiempo porque ya se nos fue un poco la hora. Juan 4.23, bueno, mientras ellos lo pueden poner ahí, usted puede buscarlo en su iPhone o en su tablet. Dice, o en su Biblia para los más metódicos. Dice, mas la hora viene, la hora viene y la hora es, diga conmigo es, la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. La hora viene, y la hora, y la hora, la hora es, la hora es, la hora es, el tiempo es, vivimos en una generación que deja todo para último momento. Vivimos en una generación que todo es para mañana, no se comprometen con nada, pero yo sé que en esa mañana, aquí hay verdaderos adoradores comprometidos con el Padre, Que no se conforman a la cultura del mundo, Sino que tienen una mentalidad de reino, Y una mentalidad diferente. A different mindset. Amen. Amen. So mira esto. Los verdaderos adoradores, Son capaces, De provocar, Cielos abiertos. Si tú quieres aplaudir a eso, entonces aplaude. Si tú quieres aplaudir a eso, entonces aplaude. Entonces, ¿qué dice? Dios está buscando, ¿qué? Adoración. ¿Adoración? No. ¿Qué Dios está buscando? What is God looking for? Worshippers. Adoradores. Adoradores. Worshippers. Dios nos está buscando a nosotros. Porque sabes que Dios no necesita que le adoremos. Dios es el mismo con nuestra adoración que sin ella. Dios no tiene baja estima. Ni tiene rechazo. Ni necesita que nosotros le digamos todo lo grande que Él es. Y todo lo poderoso que Él es. Porque Él sabe muy bien quién es. Porque Él muy bien sabe quién es. La palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Solo necesita nuestra adoración. Necesita a los adoradores. Él quiere tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice. Dame, hijo mío, tu corazón. Él está interesado en nosotros. Porque cuando nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores. Y le damos adoración a Dios. Los beneficiados. The ones who benefit. Somos nosotros. Somos nosotros. Le digo por qué. You don't want me to tell you why. Porque uno. Se convierte en lo que adora. Becomes what we worship. So the more you worship Him. Más eres como Él. The more you become like Him. You become like Him. Se te pegan su amor. You get a hold of His love. You become to love what He loves. Y odiar lo que Dios odia. And hate what God hates. Y comienzas a sentir con su corazón. A ver con sus ojos. A tocar con sus manos. A tocar con sus manos. A tocar con sus manos. Tu relación se acrecienta con Dios. Y el beneficiado en todo esto. Eres tú. Soy yo. Es mí. So por eso. Dios está buscando. ¿Qué? Adoradores. Entonces. Vamos a seguir más adelante. So let's go a little further. Mira esto. Dice. Si me lo pueden poner en español. Por favor. Dice. En espíritu. Y en verdad. So levanta conmigo tu mano ahí. So raise your hand with me. Yo sé que estás despierto. Pero aún tienes que estar más. Ok. Diga conmigo. En espíritu. And say with me. En espíritu. Y en verdad. And in truth. En espíritu. En espíritu. Y en verdad. And in truth. ¿A qué se refiere cuando dice en espíritu? What is referring to when it says in spirit? So vamos a ver esto. So look at this. Cuando dejamos que nuestro espíritu crezca. When we let our spirit grow. Nuestra alma se doblega al espíritu. Our soul bows to our spirit. La adoración. Worship. Es la expresión más alta de fe. Es la expresión más alta de fe. Hebreos 11.6. Muy rapidito. Hebrews 11.6. Dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. It says that for without faith it's impossible to please God. Porque es necesario. For it is needed. Que el que se acerca a Dios. That those who come close to him. Crea que le hay. Must come believing that he is. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. So que dice número uno. What does it say number one. Dios es. That God is. Espíritu. A spirit. Entonces nosotros salimos de él. And so we came out of him. Y nosotros tenemos la esencia de Dios. Usted y yo somos el aliento de Dios caminando. You and I are the walking breath of God. Oh my God. Alguien está entendiendo esto. Nosotros salimos de su espíritu. We came out of his spirit. Nosotros salimos de su presencia. We came out of his presence. Por lo tanto necesitamos su presencia para vivir. And we therefore need his presence to live. So adorar. So to worship. No es una opción. Adorar es una necesidad. But rather a necessity. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Look at this. Su espíritu. Your spirit. Necesita la presencia de Dios. Needs the presence of God. Tanto como su cuerpo. As much as your body. Necesita el oxígeno. Needs oxygen. Usted está entendiendo esto en esta mañana. ¿Entonces usted se metería a una habitación donde haya gas tóxico? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque se muere. Porque se asfixia. ¿Verdad? You get a... You choke. ¿Entonces por qué algunos andan metidos en lugares que contaminan su espíritu? Why are some of you all in places that contaminate your spirit? Cuida tu espíritu. Watch out for your spirit. Porque eso es lo que eres. Because that's what you are. Somos un espíritu. We're a spirit. Que vive en un cuerpo. That lives in a body. Que tiene un alma. And has a soul. Pero lo que en realidad somos. That's what we really are. Lo que es eterno dentro de nosotros. What is eternal within us. Es un espíritu. Es un espíritu. Es un espíritu. Y en espíritu nos comunicamos con Dios. Y en espíritu nos comunicamos con Dios. Y en espíritu le adoramos. Y en espíritu le adoramos. Y en espíritu le adoramos. En espíritu le worship him. So cuando sales de tus sentidos naturales. So when you come out of your natural senses. Ya no hay interferencias entre tú y Dios. There no longer are interferences between you and God. Oh my God. Hay tantas cosas que tengo que decir. So que Dios me dé la gracia. Mira esto. Cuando más crece nuestro espíritu. Más se doblega nuestra alma. El mayor adorador. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es? Who was that? David. David. A ver grítelo. Shout it out. David, ¿qué dicen los salmos? What does it say in Psalms? Alma mía. Oh my soul. Alma mía. Oh my soul. Alaba Jehová. Blast the Lord. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. And don't forget any of his benefits. Un secreto. Un secreto. El alma tiende a olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. El alma tiende a olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero el espíritu constantemente. Pero el espíritu es consciente. Es consciente. Consciente. De la necesidad que tenemos de Dios. ¿Cuántos van a vivir en el espíritu? ¿Y cuántos van a adorar en el espíritu? ¿Y cuántos van a adorar en el espíritu? Dale un fuerte aplauso a Dios. Ya. Yo estoy disfrutando en esta mañana. Imagínate hablando de adoración. Go figure. Speaking on worship. Cuando me dijeron el tema yo estaba... When they told me the topic I was excited. Okay. Look at this. Mira esto. In truth. En verdad. En verdad. In truth. Okay. La palabra adoración. The word worship. Es la palabra griega proskuneo. Is the Greek word proskuneo. Que significa uno que vive postrado y rendido a su Señor. Como aquel que pone su boca en el suelo. Es esta la idea. Total entrega. Total rendición. Total sumisión a Dios. Mira esto. Mira esto. Adorador no es el que canta canciones de... Adorador no es el que canta canciones de adoración. Adorador es el que vive una vida rendida a Dios. Adorador no es venir aquí y levantar mis manos. Que los cielos hablan tu nombre y la tierra hoy le responde junto al cielo. Canto. Canto es el Señor. Okay. Eso es tan sencillo. Y más si tienes una buena voz. Especialmente si tienes una buena voz. Puedes cantarlo perfectamente. Lo difícil es vivir una vida rendida a Dios. Porque de nada me sirve yo estar aquí. Y dejarme la garganta. Y dejarme la piel en este lugar. Pero después toda la semana estar deshonrándole a Dios. But then all week be dishonoring God. Dios está buscando en medio de esta generación. Dios está buscando en medio de esta generación. Los verdaderos adoradores. The true worshippers. Aquellos que no tienen mezclas. Aquellos que no tienen mezclas. Aquellos que son de verdad. Aquellos que son de verdad. Aquellos que no se contamina. Aquellos que no se contaminan. Aquellos que no contaminan. y el mundo está en caos pero Dios está buscando a los que se mantienen puros en medio de esta sociedad ¿Habrá aquí algún verdadero en esta mañana? Número uno la adoración expone lo que somos en verdad nadie puede adorar y estar escondiendo algo no uno puede adorar porque en la adoración se revela lo que nosotros somos en verdad no hay secretos mira esto 2 Corintios 3 17-18 porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto todos nosotros mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Dios como por el Espíritu del Señor y o sea mira esto mira esto como en un espejo como en un espejo que levanten las manos las mujeres que se maquillan y todos esos filtros de Snapchat Instagram bueno los chicos también si les he visto poner algún morrito por ahí alguno querría ir con su filtro de Snapchat por la calle con la coronita de flores con el brillo en los fómulos pero lastimosamente no podemos llevarnos el filtro de Snapchat a la calle pero cuando te quitas el filtro y te miras en el espejo y te miras en el espejo ves lo que eres ves tus imperfecciones si tienes un granito una ruguita lo que sea que tengas eso sale a la luz en el espejo por eso Dios habla del espejo por eso Dios habla a cara descubierta that's why God speaks a face unveiled porque en la gloria de Dios because in the glory of God we are in true reality is exposed no para juzgarnos not to judge us no para acusarnos not to accuse us no para matarnos not to kill us sino para transformarnos but to transformarnos de gloria from gloria to gloria seremos we will be transformados transformed Juan 1 47 Juan 1 47 cuando Jesús vio a Natanael este texto es tan importante y para mí me dice tanto cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un an pero crítelo shout it out un verdadero israelita an israelite indeed en el cual no hay en el cual no hay en el cual no hay engaño deceit en el quien no hay engaño deceit vamos a seguir hacia adelante en el versículo 48 verse 48 le dijo Natanael and Nathaniel said de donde me conoces how do you know me respondió Jesús y le dijo and Jesús answered unto him and said antes que Felipe te llamara before Philip called you cuando estabas debajo de la higuera when you were under the fig tree te vi I saw you so Jesús conocía Natanael so Jesús knew Nathaniel antes de verlo físicamente que cuando Dios nos vea that when God sees us cuando estemos enfrente de Jesús when we stand enfrente de Jesús Jesús tenga que decir de nosotros Jesús would have to say of us here is behold the truth en quien no hay engaño in whom there is no deceit oh how sad would it be if we stand before Jesus and he says I never knew you no pasas tiempo conmigo you'll spend no time with me nuestra relación está muerta our relationship is dead how many in church on the altar pero no eres un verdadero but you're not a real one so yo quiero que Dios pueda decir en este día y yo sé que Jesús está diciendo en este día aquí los verdaderos this morning and I know Jesus is saying this morning here are the real worshippers Dios está levantando permanente que trae el sonido del cielo that will bring the sound of heaven el sonido de la venida del Mesías el sonido que prepara el camino de Jesús Dios está levantando permanente oh my God dile a la persona que tienes al lado se trata de gobierno it's about government dame hijo mío tu corazón give me your heart so como está tu corazón so como está tu corazón la muerte el amor la muerte y